El presidente Boric encabezó una nueva sesión del Gabinete Pro Crecimiento y Empleo. Donde participan los ministros de Economía, de Obras Públicas. Quiero que sepan que tenemos 116 proyectos que queremos acelerar y que se materialicen durante el 2024 acá en la región de Coquim. Hemos conversado tanto con el sector privado como también con las distintas instituciones del sector público para lograr que estos proyectos puedan avanzar con la máxima celeridad y de esa forma podamos repuntar el crecimiento, fomentar la inversión y generar más empleos que son muy importantes para esta región. Nos alegra estar en este encuentro donde vamos a abordar ciertos proyectos para dar respuesta a agilizar proyectos de inversión. ¿Qué es lo que hace nuestro proyecto? Lo primero es que crea un sistema. Crea un sistema de permisos sectoriales y define a su vez procedimientos, medidas, en fin, para que vayamos reduciendo los tiempos. Y que debemos avanzar decididamente en esa dirección. ¡Gracias! 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 ¿Cómo está, ministro? Bienvenido a este líder ciudadano. Hola, Fede. Muy bien. La única forma de lograr que el Estado entrara ahora, el 2025, a la producción de litio y que se transforme en el corto plazo, Odelco, en una de las empresas líderes a nivel mundial de litio, era logrando un acuerdo. Una negociación era mejor en términos políticos y, además, era mucho mejor en términos de los recursos para el Estado. Estamos adjudicando distintos fondos de Workforce, adaptando los instrumentos a la realidad local para poder fortalecer el plan de desarrollo de la llora. El desarrollo sustentable tiene que llegar a todos los territorios, generando más y mejores empleos y más ingresos para todas las familias de la coluna.